Recogía entre esos escombros Mis manos cubiertas de hollín De este lugar todos se han ido Se han ido ya No están Mis calcetines están tan sucios ya Mi camiseta está sudada No puedo a nadie intentar ayudar Y me quedé así Este largo reloj haré Marchita mi garganta Es un desierto final y Me cansa por siempre dudar Incluso la vista afuera Y el ruido de aquel tren ¿Dónde pueden responder? Estoy sola No confío lo que hacer Dime, dime el que reloj diga Que es lo mejor en un sonrido mundo Gallos del sol de afuera ¿Dónde, dónde las manos pueden volar? Volar fuera de este sueño Oh, oh, oh Solo este reloj de arena De arena Sus colores se espumarán Un muro que rodea las manos La estrella en mí Y me avergonza Que siguen los detalles Por otro zona Que siguen los detalles L extingueltos Fue el corazón Cuando la divertida Me Los ochos Los He T침 Tom Mit Un In Dime, dime, alguien que me lo diga ¿Cuál es la forma en mi sombrío mundo? Perfora mi corazón Dame, dame, tan siquiera una razón De acercarme a este mundo No he encontrado qué hacer Dame, dame, tan siquiera una razón ¿Cuál es la forma en mi sombrío mundo? Rajes del sol perforan Tenderán pregas olas para volar Salir y volar el cielo Quiero volar por el cielo La, 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 la Gracias por ver el video.